muchas gracias a todos estos suscriptores por ser miembros de mi canal Pau Insano dice como que 6 horas directo Loves, dedícame una vista con Char en parroquia Empezado ¡Pau Insano! ¡Pau Insano! Buena, Anónimo, buena Oscar, buen video lo ves en a America, es una vista como Smoker Creo que es muy obvio que sí ¿Pau? ¡No! 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 ahhh ahhh, me lo iba a llevar muestra cuenta, muestra cuenta WENDY dice, nuevo seguidor ¿meicas un extra kill con shadler? Estoy cruel dale Jingu no, 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 hermano hola colega tesoro de alobesno sígueme en mis redes sociales no olvides suscribirte a mi canal darle click a la campanita y darle me gusta ahora sí a ver el vídeo a la web por dejar que yo no sé pillo una espada ninja ¡Suscríbete! ¡Si saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Esto es la bafoya. ¡Matada y son rosa! ¡Buena, buena, buena! ¡Abróca la boda! ¡Voy a cargar! ¡No! ¡No me disculpaste! ¡Meno! ¡The house is a la casa! ¡No! ¡Muun y duele! ¡No me disculpaste! ¡No me disculpaste! ¡No! ¡No me disculpaste! ¡No me disculpaste! ¡No! 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 ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Bien, mi hijo! ¡Fuck! ¡Me caguen, tenkoarlo! ¡Arensis! No hay líneas, tupeta, ¿no? ¡No! ¡Monte el lanzo también! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no!